Los apartamentos Bahía de Bolo son modernos y están completamente equipados con balcón y conexión wifi gratuita. Están situados en las riberas naturales de la Ría del Astillero. Los apartamentos Bahía de Bolo presentan una decoración moderna y tienen calefacción, televisión de pantalla plana, lavadora y utensilios de planchado. Se encuentran a solo 20 minutos en coche del Parque Natural de Cadárceano y a unos 10 minutos a pie de algunos bares, restaurantes y tiendas, incluido un supermercado. La estación de tren y la terminal de ferry de Santander están a unos 15 minutos en coche. Además, el aeropuerto queda a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.